Por darle lenda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Este amor apasionado Anda todo al porotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Y me muero Y me muero Por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te reías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si paso por tan bien Ya mejor me callaré Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Y mejor no te digo nada ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes confiar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Y aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Y con solo quererlo volverás a vivirlo Y lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas No te conformes jamás, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas ¿Cómo te quiero, mi amor? No te conformes jamás, no te conformes jamás te detengas Poco a poco te vas Poco a poco te me vas Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la aurora Poco a poco te me vas Y miro pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo Niño yo le dije a Dios que quería ser grande Pa' ser como tú No sabía lo que pedí Aunque en verdad no quería Niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo Pa' ser junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poderte comparar Para ser por siempre el niño de papá Poco a poco te me vas Y no logro comprenderlo Y es que la gente que es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios que quería ser grande Pa' ser como tú Que supieran que era hijo de tuyo Y te llenara de orgullo De niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo Pa' ser junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo poderte comprar Para ser por siempre el niño de papá No ha sido fácil hoy olvidarte Ahora entiendo cómo soldar mi corazón Te he entregado todas mis batallas en esta canción Fuiste la llave de mil historias Viajaste al mundo en mi memoria y no puse Yo pensaba que eras mis mañanas en mi anochecer Y yo amarrado a esta historia Y tú desvistiendo mi memoria Cómo borrarte Cómo no odiarte Tal vez Si otra vida aquí no es una Yo no tuve la fortuna De dejar huella en tu piel Por esta vez Siento testigos de otra luna Por fin entiendas mi locura De ser la huella de tu piel De tu piel Díselo Antonio Me faltó miedo De enamorarme Y me sobró tiempo De ilusionarme ¿Y para qué? Tú fui víctima de tus mentiras Una y otra Hice un tonto por andar queriendo Un amor que solo fui escribiendo Hice un tonto por haber creído Que cada noche acabaría contigo Y yo amarrado a esta historia Y tú desvistiendo mi memoria Cómo borrarte Cómo borrarte Cómo no odiarte Tal vez Sea otra vida quien nos una Ya no tuve la fortuna De dejar huella en tu piel Por esta vez Por esta vez Siento testigos de otra luna Por fin entiendas mi locura De ser la huella de ser la huella de ser la huella de tu piel De tu piel De tu piel Ha sido fácil de olvidarte Ahora entiendo Cómo soldar mi corazón Te he entregado todas mis batallas En esta canción Me contaron del poeta del pueblo Que escribía hermosos cuentos Y ahora resulta que es más grande Con el paso del tiempo Maestro, con su permiso Cruzaré los montes Los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Al amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor Al amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Eso y más Que el agua ¡Qué felicidad! Y si un día glorioso En tus brazos 007 Y si un día glorioso Te amaré toda la vida, todo el tiempo Siempre te amaré en tu alegría, en tu lamento No te dejaré siempre ahí Estaré, estaré Cuando no encuentres el camino Te acompañaré Cuando de pronto tu destino Te pueda traer mucho más Poco bien Estaré En cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré Iré contigo a donde sea Aunque tus ojos no me vean En cada nube y en el viento Estaré Estaré En cada meta conquistada Te recibiré En tu salida, en tu llegada O cuando no conquistes nada En el fracaso y en el triunfo Te amaré Te amaré Con tus virtudes y fracasos Siempre te amaré Cuando el sendero se amaré Cuando el sendero se amó el árbol Yo te alentaré Siempre ahí Estaré Estaré Como la sombra de algún árbol Te protegeré O como el agua de algún lago Te refrescaré Siempre así Siempre así Te amaré Estaré Estaré En cada fiesta de cumpleaños Y te abrazaré Iré contigo a donde sea Aunque tus ojos no me vean En cada nube y en el viento Estaré 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 En cada meta conquistada Te recibiré En tu salida, en tu llegada O cuando no conquistes nada En el fracaso y en el triunfo Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti Fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande Fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas Y nunca dije que jamás Podría olvidarte Que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos Se te quitará Acá entre nos Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad no es fácil De lo que esperabas Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre Justo el tiempo que Yo de ti Me enamoraba Llorar, llorar por ti Fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande Fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas Y nunca dije que jamás Podría olvidarte De que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos De tequila Acá entre nos Jamás creí Ni una de tus mentiras Te olvidé Te olvidé Y la verdad no es fácil De lo que esperabas Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cobre Justo el tiempo que Yo de ti Yo de ti me enamoraba Cuando me enamoraba En la verdad no es fácil O single-no es fácil Se me enamoraba Con un camino Yo de ti me enamoraba Pídeme, que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto a la camina Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Y baje a lo profundo de las aguas Del alma Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baja a lo profundo de las aguas Del alma Pídeme mi vida Pero no me pidas Que te deje yo Te amo Pídeme 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 A qué sabe el olvido, hoy me preguntaron Y casi sin pensarlo, les dije que a tus labios Aún no me repongo, ni puedo acostumbrarme A no extrañarte tanto A qué sabe el olvido, a mí me sabe a cruda Y a mil amanecidas, todita es culpa tuya A besos casi a fuerza, buscando en otras gentes Y hallándote ninguna A qué sabe el olvido, qué estúpida pregunta A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome, no logro que me sane La herida fue profunda Y a qué sabe el olvido, si no es que a tanto miedo De no volverte a ver, de ya no ser tu dueño De despertar con alguien, pensando que eres tú Buscándote en su cuerpo Por eso si preguntan A qué sabe el olvido, les digo Que a tus besos Ay dolor, cómo duele, es Y a qué sabe el olvido, qué estúpida pregunta A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome, no logro que me sane La herida fue profunda Y a qué sabe el olvido, si no es que a tanto miedo De no volverte a ver, de ya no ser tu dueño De despertar con alguien, pensando que eres tú Mirándote en su cuerpo Por eso si preguntan A qué sabe el olvido, les digo Que a tus besos A qué sabe el olvido, les digo Ni modo, al parecer No vamos a funcionar Para poder olvidarte Estoy buscando un tutorial Tu estrategia no es correcta No se abusará del alcohol A qué te vas y regresas No más causas descontrol Siempre te aprovechas de mí Y me buscas cuando estoy Casi a punto de olvidarte Ya déjame por Dios ser feliz Y si no es pa' algo serio No vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido Siempre te aprovechas de mí Y me buscas cuando estoy Y me buscas cuando estoy Casi a punto de olvidarte Déjame por Dios Déjame por Dios ser feliz Y si no es pa' algo serio No vengas a ilusionarme Tú por tu lado y yo por el mío Tú a tus amores y yo a las botellas Buscando el olvido No vengas a la migas No vengas a mí No vengas a ti Casi a punto de olvidarte Que no vengas a ti No vengas a mi Despierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces No cabe duda que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Salud compadre Salud compadre Y me duele 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 Todavía no te conozco y ya te amo Eres sin duda el regalo más deseado La sorpresa que me inunda de alegría El anhelo que le da luz a mi vida Contando estoy las horas por tenerte junto a mí Cantándote al oído muy querido Ya me vi los ojos de tu madre, los gestos de tu padre Unidos para hacer tu corazón latir Te sueño entre mis brazos, me llena de ilusión Pensar que un ser tan puro me llena de calor Y verme en tu mirada, sentir tu dulce olor Como algo tan pequeño pinta el cielo de color Te espero ya con ansias, me llena de esperanza Sin saber que nunca te hará falta amor Con tango estoy las horas por tenerte junto a mí Cantándote al oído muy querido Ya me vi los ojos de tu madre, los gestos de tu padre Unidos para hacer tu corazón latir Te sueño entre mis brazos, me llena de ilusión Pensar que un ser tan puro me llena de calor Y verme en tu mirada, sentir tu dulce olor Como algo tan pequeño pinta el cielo de color Te espero ya con ansias, me llena de esperanza El saber que nunca te hará falta amor El saber que nunca te hará falta amor Como algo tan pequeño pinta el cielo de tu madre Y verme en tu mirada, sentir tu dulce olor Y verme en tu mirada, sentir tu dulce olor Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa Que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí Que guardaba en cada carta, que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba, cerraba mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba, cerraba mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Me he enamorado de una estrella Y aunque estoy lejos de ella Y aunque estoy lejos de ella, no la puedo dejar de pensar Miren qué cosa más hermosa Toda linda, toda linda vanidosa Y como quiera me voy a animar Me he dado cuenta Me he dado cuenta que la sigo y me sigue Ya la balanza la tengo a mi favor Sé que quizás es muy pronto para decirle Qué bonita Qué bonita te hizo Dios Ella es la mujer perfecta Ay, 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 ay De los pies a la cabeza Incluso cuando se enoja Se ha de ver hermosa Les puedo apostar Les puedo apostar Bonita es poco en el Instagram Aunque salga en pijama o sin maquillar Ella es la más bonita del mundo buñal Y ya le traigo marca personal Y ya le traigo marca personal Ella es la mujer perfecta Ay, 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 ay De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza Incluso cuando se enoja Se ha de ver hermosa Les puedo apostar Bonita es poco en el Instagram Aunque salga en pijama o sin maquillar Ella es la más bonita del mundo buñal Y ya le traigo marca personal Con lases a la ADN ¡Viva! La picanja Honぇ o l perd Estoy en un rincón del tiempo Atado a tu recuerdo Y sin poder vivir Y tú Negándome tus besos Metida hasta en mis huesos Y sin querer salir Y sigo aquí Llorando solitario en esta pieza Bebiéndome de golpe la tristeza Muriendo poco a poco Sin tu amor Vuelve de aquí Yo estando en tu lugar Regresaría A contemplar de cerca La agonía De quien por el tiro tuvo Compasión Si bien Me lo dijiste un día Y yo sin ti sería Un barco Sin timor Y sigo aquí Llorando solitario en esta pieza Bebiéndome de golpe la tristeza Muriendo poco a poco Sin tu amor Vuelve de aquí Yo estando en tu lugar Regresaría 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 A contemplar de cerca La agonía De quien por el tiro tuvo Compasión 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 Amén Ay, serán sus ojitos, será su boquita La que a mí me gusta, peca de bonita No tiene ni idea, lo que ha provocado Las ganas inmensas de estar a su lado Ay, qué linda te miras, porque tan solita mi amor Dame una señal y me dejo ir con todo Por esa sonrisa, lo que tú me digas mi amor Dime dónde y cuándo y ahí me acomodo Dime dónde y cuándo y me dejo ir con todo Dime dónde y cuándo pa' irme con todo Cada vez que la miro, me sale un suspiro Y mi corazón va y le dice al oído No tiene ni idea, lo que ha provocado Las ganas inmensas de estar a su lado Ay, qué linda te miras, porque tan solita mi amor Dame una señal y me dejo ir con todo Por esa sonrisa, lo que tú me digas mi amor Dime dónde y cuándo y ahí me acomodo Dime dónde y cuándo y ahí me dejo ir con todo Dime dónde y cuándo pa' irme con todo Dime dónde y cuándo y ahí me dejo ir con todo Si supiera con los ojos que la miro, si supiera cuánto me muero de ganas Por quitarle ese bonito vestido y de pronto abusar un poco de su confianza Tal vez yo le suene un poco atrevido, pero cuando alguien me gusta eso me pasa Me cuesta mucho trabajo controlar los instintos de animal y esas ansias de besarla ¿Y qué le parece a usted? Para mí sería un placer probar las mieles de su cuerpo Prometo hacerla enloquecer y para hacerle más exacto quiero faltarle al respeto Hay que tener discreción, no decir ni una palabra de lo que está sucediendo Para el bien de los dos, como ya tiene compromiso, será nuestro gran secreto ¿Y qué le parece a usted? Para mí sería un placer probar las mieles de su cuerpo Prometo hacerla enloquecer y para hacerle más exacto quiero faltarle al respeto Hay que tener discreción, no decir ni una palabra de lo que está sucediendo Para el bien de los dos, como ya tiene compromiso, será nuestro gran secreto Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? El beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor El beso amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Se terminó Y se empiezan a borrar las cicatrices Y si alguna vez mis días fueron grises Hoy de aquello ya no queda ni la sombra Porque entre sus besos se borró tu historia Porque sé que si me pierdo ella me encontrará Porque más que una pregunta ella es respuesta Porque se ha encargado de llenar de letras y de sueños mi maleta Me sonrieron mil estrellas Y dos mil soles cantaron la primera vez que la vieron mis ojos Algo tan sencillo y tan poderoso Si existe la magia Pues yo la conozco Me sonrieron mil estrellas Y la luna me hizo fiesta Cuando supo que también yo le gustaba Desde ese momento Y tú juro que no estabas Tú ibas de salida Y ella haciendo enterada Porque sé que si me pierdo ella me encuentra Porque más que una pregunta es mil respuestas Porque se ha encargado de llenar de letras y de sueños mi maleta Me sonrieron mil estrellas Y dos mil soles cantaron la primera vez que la vieron mis ojos Algo tan sencillo y tan poderoso Si existe la magia Si existe la magia Pues yo la conozco Me sonrieron mil estrellas Y la luna me hizo fiesta Cuando supo que también yo le gustaba Desde ese momento Juro que no estabas Tú ibas de salida Y ella Y ella siendo entrada Desde esa noche Y ella sucedió Por unto primeras Wie cerra Por lo tanto Que sonrisa En la época Yo te a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Arréglate, él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Arréglate, y abrígate, te sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Arréglate, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Me está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme sin un beso. Me está llegando el dolor aquí muy dentro. Es tu desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te he perdido. Pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos. Inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí. Porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importaría humillarme de rodillas. Suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y al cabrón yo siempre fui. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos. Inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí. Porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importa de humillarme de rodillas. Suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y al cabrón yo siempre fui. Hoy tú tienes la razón y al cabrón yo siempre fui. Hoy te買an que root aquí. Gracias por ver el video